Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta propuesta de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, que nació desde el canal VER TV, como siempre remarcamos, ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina. Y esta propuesta que nos lleva a redescubrir, revalorizar, conocer, enterarnos lo último que viene pasando en la ciudad, aquí localmente. Pero también emprendemos un viaje y seguimos sumando kilómetros a través de cada una de las voces de los protagonistas. Siempre lo fundamental también es agradecerles a ustedes por estar del otro lado y a todo el equipo que sigue haciendo posible el encuentro con ustedes a través de esta propuesta. La presentación del programa y ya comenzamos a involucrarnos con cada una de las voces. Y persiguiendo el objetivo de este programa nos vamos hacia Ferré. Inmediatamente comenzamos viajando. En este caso, Otras historias. Así ha sido titulada esta obra. Vamos a escuchar a su autora, que ha recopilado, cómo ha sido el trabajo, qué se ve reflejado en el resultado final. Su libro, allí presente, a través de la entrevista de Marina Bridger, nos vamos a Ferré con la voz de esta autora, que vuelve a revivir ciertas historias y revaloriza también a aquellas familias de la localidad. Bueno, en realidad empezó como siendo un anecdotario. Y bueno, como nadie se iba a animar a anotar o a escribir algo sobre otra persona o una anécdota de otro, dijimos no, mejor no. Después decidimos, bueno, hacemos la historia del pueblo, dijimos. Tampoco teníamos mucho que nos legitime eso que íbamos a escribir. Y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar desde las historias familiares y a partir de ahí rescatar la historia del pueblo. Así que fuimos de a poco, de a poco, de a poco, 98 historias concretadas en el libro. Sí, el libro yo decía en la presentación que es mágico. Es mágico, tiene magia, es milagroso porque pasaron un montón de cosas. Hay gente que dejó mucho amor en ese libro y creo que por eso a todos nos llegó y todos nos emocionamos. Y también hay un montón de gente que volvió al pueblo después de saber que estaban las historias, sus propias historias. Hubo hermanos que hacía 42 años que no se encontraban los tres en el pueblo y se enteraron de la presentación y vinieron. Y fue un reencuentro que de verdad nos emocionó a todos. Porque la gente que estuvo en el libro apoyando la idea pasó para otro plano. Pero de verdad sentimos que siguieron y que el libro está gracias a ellos y a su energía. O sea, que las personas que escribieron esto, algunos fallecieron. Sí, más que nada las personas que estaban ayudándome a hacerlo, a armarlo. Bien. Mauri Calderone y Cacho Rizzoli, que fueron mis dos compañeros firmes que me apoyaban y que confiaban en el proyecto. Bueno, pasaron a otro plano. Pero no por eso dejaron de estar, por eso digo que es mágico. Y todo lo que se produjo en ese momento de la presentación y ahora, porque me llaman continuamente que quieren leer el libro, creo que tiene que ver con esa magia, con eso que nos une más allá de este cuerpo que tenemos. Mi idea es hacerlo ahora en imágenes. Rescatar las fotos de esas familias que quedan, viste, que la gente va falleciendo y van quedando en las familias esas fotos y que van pasando de uno, de otro. Y después no sabés, ¿y este quién sería? Entonces, para que quede también el registro de la imagen, bueno, por ahí la idea pasa por ese lado. Y nos quedamos en este lugar, pero nos vamos dentro de Ferré a Trinidad, porque las celebraciones llegan para esta localidad y está a un pasito del centenario. En la previa, en la antesala, a cumplir 100 años, este año, en este caso, son 99, vamos a enterarnos a través de la palabra del delegado de este sector del noroeste bonaerense, cómo proyectan la celebración para este año y qué están planeando también ya para el próximo. Nos vamos hacia Ferré, hacia Trinidad, para sumarnos al festejo a través de la información. Así que, bueno, el domingo vamos a hacer unos festejos, que vamos a arrancar en horas de la mañana, tipo 11 de la mañana, con muchos juegos para los chicos, espectáculos para niños. Y después, a la tarde, se vienen shows musicales. Estamos viendo ahí con gente de Caritas, del Club de la Trinidad, Jardín y, bueno, las escuelas. Hay algo, un fogón criollo, algo muy parecido, un almuerzo criollo. Me gusta. No saben cuál va a ser el formato, pero bueno, va a haber carne para... Fuego y carne hay. Fuego y carne hay. Después el formato, si van a vender en bandejas, si van a hacer que la gente se siente y almuerce ahí, eso se está viendo. Se verá. Pero bueno, algo va a haber, carne va a haber, como decís vos. Y como te decía, un cierre musical con Leo y los Consagrados, tipo 5 o 6 de la tarde. Como todos los años venimos insistiendo, es muy difícil, es muy difícil. Ojalá algún día lo podamos lograr. La colaboración. Estamos en época de poda. Pasamos un verano difícil con el tema del pasto. Mucha lluvia y, bueno, estuvo re complicado. Normalizamos el pasto, arrancamos con la poda y le pedimos la colaboración, el tema de la manera de sacar las ramas. Si yo puedo una planta entrar en mi casa, no puedo sacar una rama a la rastra. Que la precisamos levantante a tres personas, porque después los chicos la tienen que levantar arriba del camión, es imposible que las levanten, se dificulta la tarea. Tratemos de sacar de lunes a jueves. Sé que la gente labura de lunes a viernes y el sábado aprovecha para hacer sus actividades en la casa. El sábado que nos saquemos, hagámoslo de la forma más ordenada posible. Y seguimos enmarcado en la celebración. Lo podemos considerar también de esta manera, si bien por otro lado, por supuesto, se genera el lamento y la tristeza. Pero ante estos sucesos se cumplen otros objetivos y, en este caso, va de la mano con la donación de órganos y salvar otras vidas. Tres pacientes, al parecer, recibirán los órganos tras el proceso que sucedió el fin de semana anterior en la ciudad de Venado Tuerto, que unió a muchísimas instituciones y profesionales preparados para esto. El traslado, de qué manera se dio, hacia qué localidad o ciudad, y también enterarnos y remarcar siempre la importancia de la donación de órganos. Venado Tuerto, una vez más, desde el Hospital Doctor Alejandro Gutiérrez, siendo parte de estas buenas noticias, junto a Cudallo e Incucay. El viernes por la noche, más o menos alrededor de las 20 horas, se comunica gente de Cudallo con nosotros para, obviamente, empezar a diagramar el operativo de ablación que se realizó durante el transcurso de todo el día sábado, obviamente con un paciente de 44 años que, obviamente, ya había tenido el diagnóstico de muerte cerebral y estaban trabajando con la familia, donde ya se habían hecho los primeros test, digamos, donde ya se había confirmado este diagnóstico. Así que, bueno, vino la gente de Cudallo, junto con la gente del Hospital Alejandro Gutiérrez, de la terapia intensiva sobre todo. Así que, bueno, empezó el trabajo, obviamente, el operativo, que nosotros siempre activamos, un protocolo, obviamente, interno, donde empezamos a trabajar junto con el hospital y gente de Cudallo, durante todo el día sábado, obviamente, trasladando los equipos que venían llegando hacia la ciudad y, obviamente, con la ablación ya realizada, la parte más importante, que es, obviamente, acortar lo máximo el tiempo posible del traslado de órganos, tanto sea por vía aérea o vía terrestre, ¿no? Por suerte, se pudo realizar lo que se le llama una ablación multiorgánica, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, sí, había receptores que estaban esperando en la ciudad de Buenos Aires, por lo mismo se hizo un traslado de aéreo, y hubo receptores que estaban esperando en la ciudad de Rosario, por lo cual se trasladó parte de algunos órganos por vía terrestre. Entonces, en esa situación, sí, convocamos nuestro protocolo siempre activa a tránsito municipal, 9-11 también para escoltarnos, no sé si habrán visto algunas imágenes cuando salíamos con la ambulancia hacia el aeródromo, y luego nos escoltaron desde lo que es el recorrido de Venado Tuerto a Rosario, en la mayoría de las ciudades, Policía Vial y 9-11, para llegar lo antes posible también a los efectores de Rosario, ¿no? La otra vez, cuando nos sentamos a reunirnos a diagramar este protocolo y a ajustarlo un poquito mejor, hablábamos que en total había más de 100 personas, digamos, trabajando entre lo que son el preparativo de Incucá y Cudayo, la lista, obviamente, revisar las listas, la compatibilidad, los técnicos que están haciendo los testeos, tanto de laboratorio, luego el personal que se traslada, la gente que traslada ese personal, vía aérea, vía terrestre, la verdad que son operativos increíbles, con una logística muy grande, y que por suerte, obviamente, lo lindo y lo incentivador de esto es que salva vidas, ¿no es cierto? Es lo que decíamos siempre, la verdad que el donar, obviamente, es un acto de amor, como decimos muchas veces, porque más allá del momento que sufre esa familia, de la pérdida, saber que obviamente puede haber alguien que puede llevar una mejor calidad de vida, es algo increíble. Y enmarcados en los diferentes acontecimientos de la realidad actual de la sociedad, que nos llevan en muchas ocasiones a lamentarnos, deben surgir las acciones inmediatas, las respuestas, la puesta en marcha del acompañamiento. Y en este caso, viajamos desde la ciudad de Benagotuerto a la vecina localidad de Murfi, porque allí se realizó la apertura del primer punto violeta del Departamento General López, el cuarto en nuestra provincia de Santa Fe. Para enterarnos cuáles son los objetivos, cómo se puso en marcha, de qué manera funcionará, vamos a escuchar a las voces de distintas autoridades del gobierno provincial, pero además a la voz de la Presidente Comunal de la localidad de Murfi. Y recordemos que esta localidad no hace mucho tiempo fue golpeada por un suceso que le arrebató la vida, una vez más, a una mujer. Y en este caso, llegan las respuestas con intención de prevenir, pero para enterarnos más, vamos con las voces de estas autoridades. Con mucho entusiasmo estamos hoy inaugurando este cuarto punto violeta aquí en Murfi, en el Departamento General López, el cuarto en la provincia, el primero en el departamento. Vamos a seguir seguramente con Rufín y con la Bordeboi, las otras dos localidades que tienen el punto. Y bueno, como te decía, y hablábamos recién con las autoridades comunales y municipales, sabemos la importancia que tiene para la localidad y la comunidad de Murfi este punto violeta, como consecuencia también de lo que sucedió con el femicidio. Pero bueno, sabiendo que no vamos a devolver la vida a las mujeres, pero con el compromiso de trabajar para la prevención, sanción y erradicación de las violencias por motivos de género. Y esto tiene que ver con una política clara del gobierno de la provincia, cargó nuestro gobernador Omar Perotti, de descentralizar las políticas de género y diversidad, de llevarlas a su máxima jerarquía, como es en el ministerio, y también de territorializarlo con la inauguración de este punto violeta. No es la primera vez que venimos aquí a la comuna, sino que desde que sucedió el femicidio y antes veníamos trabajando con los equipos, con las organizaciones y también con las mujeres de la comunidad. Así que satisfechas y con mucho entusiasmo trabajando en la prevención de las violencias. También es un hecho histórico de que hemos alcanzado prácticamente el 90% de las localidades. Veníamos con un porcentaje, y en realidad ya lo hemos duplicado, porque al llegar nos encontramos con 143 y ahora tenemos 302. No es solamente una cuestión de números, sino que para el ministerio significa tener más herramientas a la hora de territorializar las políticas públicas y poder concentrarlos en estos puntos violetas que están estratégicamente ubicados a lo largo y ancho de la provincia. Pero también es un compromiso de nuestra ministra poder ampliar esta capacidad, este número, para poder llegar más cerca, y estar personal formado y capacitado a la hora de atender este tipo de situaciones. Para nosotros es sumamente importante ser cabecera de uno de los puntos violetas, ya que a los 40 que tenemos en la provincia, este es el cuarto que han inaugurado a través del gobierno provincial, gracias al señor gobernador Omar Perotti, y bueno, y tener la presencia de todos ustedes, de la ministra, para nosotros es un orgullo inmenso, y bueno, y seguir trabajando en estas políticas que tenemos que seguir adelante con todo esto. Nosotras en el ministerio tenemos distintas áreas, una de las subsecretarías se carga estratégicamente y exclusivamente para trabajar el abordaje en las distintas situaciones, y por eso es que necesitamos contar con el primer nivel de intervención, que es cada municipio y comuna. Para nosotras tener hoy un número que supera las 300 localidades que han firmado un convenio, significa 300 prazos más cerca de lo que necesitamos en cada territorio. Abordamos otros aspectos de la realidad, y en este caso nos aferramos a la educación. La ciudad de Benadotuerto, desde hace un tiempo, es escenario y se ha establecido allí el objetivo, la proyección, y de manera lenta, paso a paso, se va construyendo la concreción de esto, que es convertirla en un polo educativo. Ya son muchas y variadas las propuestas en los distintos niveles, terciarios, capacitaciones, cursos, e incluso nivel universitario. Pero esto no se detiene aquí, y para conocer cuáles son las situaciones, y para qué los habitantes de la ciudad de Benadotuerto, pero también aquellos estudiantes de la región, de localidades y ciudades aledañas, que eligen a Benadotuerto para transitar sus aprendizajes, necesitan descubrir de antemano, previniendo qué opciones hay, dónde puedo estudiar, de qué manera, público, privado, y es por esto que una vez más llega Benadotuerto, precisamente a Plaza San Martín, Expo Educativa. Así que, a través de la palabra de Leonel Chiarella, el Intendente de Benadotuerto, nos enteramos lo que sucederá el próximo jueves. La verdad que estamos muy contentos de poder anunciar y ya poder convocar a esta nueva edición de la Expo Educativa de Benadotuerto. Va a ser el próximo jueves, en la Plaza San Martín, nuevamente renovando estas dos cuestiones que me parecen importantes. Primero, el trabajo en conjunto con la región. La verdad que agradecerte por la buena predisposición y todo el trabajo en conjunto, y esto se traduce entre el gobierno de Benadotuerto, la región séptima, y también Rotary Club, como parte fundamental para que esta Expo Educativa se pueda llevar adelante. El objetivo principal de poder seguir posicionando a Benadotuerto como un polo educativo regional, ese es nuestro objetivo principal, de poder contarle a todos los estudiantes benadenses y de la región cuál es el potencial educativo que tenemos en nuestra ciudad, desde la educación en institutos terciarios y universitarios, como también en todo lo que se denomina educación no formal, que tiene que ver con cursos y talleres de oficios y carreras, que también tienen que ver con nuevas formas de vincularnos con la educación. Este año vamos a tener la posibilidad de que escuelas de la región, gracias a la buena predisposición de la región séptima educación, y a Marcela tenemos toda la posibilidad de que escuelas de la región puedan venir a Benadotuerto, en donde obviamente todos los estudiantes de nuestra ciudad, a través de un cronograma que hemos armado como el año pasado, y la posibilidad de traslado a través del transporte urbano de pasajeros, van a poder estar participando de la feria y también participando de la Expo para poder conocer la ley y hacerlo de manera planificada y ordenada, que no lleguen todos en un mismo horario, sino que todos puedan tener su tiempo, y en donde obviamente también vamos a contar con diversos espacios de recreación y algunas sorpresas que van a pasar durante todo el día en la Plaza San Martín. Lo que vamos a estar ofertando una vez más es la guía estudiantil, que para nosotros es importante. Es una guía en donde concentramos y en donde podemos poner a disposición, tanto de manera virtual como de manera papel, toda la oferta educativa que tenemos en Benadotuerto, y creo que esta es una herramienta muy importante a la hora de definir. Y para fortalecer la educación, el descubrimiento, el aprendizaje, están ellos, los libros, y vaya si debemos proponernos y generar el hábito de sumergirnos en ellos, de surfear cada una de sus líneas, según sus gustos, según sus necesidades, pero en este caso, nos trae la propuesta Marina Brindger, que estuvo presente en la Feria del Libro, de un escritor norteamericano. Así que vayas y sumamos kilómetros a través de este protagonista. ¿Y cuáles son los protagonistas de su libro? Los cubanos. ¿Cuál es la historia? Porque desde Cuba hay mucho para contar, recapitular aquella historia, el pasado, y unirlo también al presente. Pero vamos a ver cuál es la propuesta de este escritor. Yo fui a Cuba por primera vez en el 98, y no creo que pasaron 48 horas sin que este libro, como libro, me apareció hecho. Me costó 20 años hacerlo. Bien. Pero es un libro bilingüe, usando los dos idiomas que conozco, el inglés y el español, que es una antología de gente cubana, hablando del fenómeno del viejo auto pre-1959, que sigue rodando en este parque jurásico, ese mundo de Cuba, que es como un museo rodante de autos. A partir de la revolución cubana, primero de enero de 59, no entraron más autos de Estados Unidos. Cuba era el primer importador de autos en toda América Latina, segundo comprador después de Estados Unidos, hasta la revolución cubana. Entonces, Cuba tuvo, bueno, no sé si tuvo, pero ya no importó más autos, o sea, había un malentendido, por decirlo de esta forma, entre dos gobiernos, y no entraron más autos estadounidenses desde esta fecha. Bien. Eran autos que pertenecían y siguen perteneciendo a gente, y esta gente los mantiene hasta el día de hoy. Aproximadamente 30,000 autos pre-1959 siguen rodando por la isla de Cuba. Es uno de los pocos bienes en Cuba que está más o menos libre a la venta. Entonces, sí hay intercambio de autos dentro de Cuba. No salen de Cuba porque son patrimonio nacional. Pero los autos dentro de Cuba, sí, se pueden comprar y se compran y se venden. Mecánicos, expertos, prolijos, capos, en Cuba, no creo que hay menos que... Bueno, son tan especialistas que vas a encontrar especialistas en carburadores, en chapa, en todo. Y se conocen todos. Entonces, te vas, el cubano tiene que ir de un lado a otro recogiendo y buscando y sumando especialistas para que su auto siga rodando. Sí, los autos prescienden fronteras. Entonces, me recibieron a mí desde el primer momento como un hermano. Cero resentimiento. Hablamos como gente, no como gobierno. Este libro está de venta en todo el país. Donde están los libros de Cobal Ediciones, un editorial cordobés, además de poderlo encontrar ahora en la feria, en el stand de La Habana, en el stand de Cobal, y obviamente Mercado Libre y ojalá su librería local. Y ellos nos siguen abrazando, los libros. Y vaya si nosotros también debemos prestarle atención. Uno de los lugares donde realmente se siente su presencia son las bibliotecas. Y nos vamos con esta información a General Arenales. Pero antes, destacamos, reconocemos y ponemos como ejemplo la actividad de las abuelas cuentacuentos de la ciudad de Venado Tuerto. Su recorrido por diferentes instituciones, acercarles a los más pequeños la posibilidad de ser testigos de la lectura de una historia. Pero por otro lado, nos vamos, como dijimos, hacia el noroeste bonaerense a General Arenales, a esta biblioteca y nos enteramos a través de una de sus impulsoras y coordinadoras cuáles son las actividades que están realizando con el objetivo de generar personas que cuenten cuentos. ¿De qué manera llega a este lugar de la República Argentina esta propuesta? La protagonista no nos cuenta. Marita, estas mujeres que cuentan cuentos, ¿qué hacen específicamente las cuentacuentos? Ellas dan técnicas para poder después hacer una narración oral. Llegar al público en forma oral, contar un cuento con las técnicas que ellas nos brindan, ¿no? Y nuestra idea es formar un grupo de cuentacuentos. Mirá que lindo. ¿Hay muchas personas ya que están participando? Sí, sí, son 12 personas. Nos hubiese gustado tener más gente que pertenezca a la docencia para que después lo puedan refrescar, brindar a los alumnos, ¿no? pero bueno, eso no se dio tanto. ¿Qué pena? Es una pena porque realmente el nivel es muy alto y muy interesante. ¿El valor específico para poder...? Mirá, en realidad se hace gracias al municipio que paga todo lo que es viáticos y le paga a las chicas. Nosotros lo que cobramos son mil pesos que es una colaboración para la compra de la fotocopia, bueno... Todo lo que se va a hacer durante el tiempo de duración del curso. Sí, son mil pesos, son tres encuentros, así que imaginate que 300 pesos cada encuentro, nada. Y ahora el próximo es el 14 de mayo y el siguiente es el 28 de mayo. Bien, perfecto. Y ya ahí cerraríamos con las cuentacuentos. Una vez que cerremos la idea es formar con este grupo al que le interese una vez por mes una tarde de té y cuento. Entonces, una vez por mes nos reuniríamos a hacer esta actividad. Y ahora sí, el tiempo pasa, corre, no podemos controlarlo. Por supuesto, me encantaría poder seguir compartiendo con ustedes a través de estas propuestas. Eran muchas las voces de los protagonistas como en cada edición semana a semana que compartiríamos con ustedes, pero por eso te invitamos a que puedas recorrer las distintas plataformas del VERTV fundamentalmente en Facebook y encontrarte con información de todo tipo que cada una de ellas hacen a esta realidad y a la esencia de cada sector de la República Argentina y a veces aún más allá. De mi parte te digo hasta pronto. Se quedan por supuesto en el VERTV con toda la propuesta variada como siempre. Gracias, hasta luego. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando Vamos juntos gestión César César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Una producción de Multimedio GS